Teramanabuahuaco secuestra ubicada la comarca La Cruz del municipio de Teustepe, donde siete viviendas fueron afectadas por inundaciones debido al crecimiento del río Malacatoya, a consecuencia de las intensas lluvias que han caído este pasado domingo, amanecer lunes. En coordinación con el Comopred de Teustepe, en este caso, atendiendo a las familias de la comunidad de La Cruz que fueron afectadas con inundaciones, gracias a Dios solo fue inundaciones y cumpliendo, por supuesto, con el mandato del presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, de estar presto a atender a la familia en circunstancias como esta. Estamos activados en todo el departamento, porque gracias a Dios no hemos tenido mayormente afectaciones, pero sí como Comopred y como Codepred activados nosotros, pendientes siempre de la mano de las familias, atendiendo a las familias como ellas se lo merecen. Ahorita pues estamos dando acompañamiento a las familias de la comunidad de La Cruz, que año con año, en estos tiempos de invierno, son los más afectados con las inundaciones de sus viviendas. Pues desde muy temprano estamos dando acompañamiento, ya les trajimos un pequeño paquete en apoyo con víveres, plástico, colchoneta, frazada, agua, lo básico para apoyarles en estos momentos a ellos. A las 3 de la mañana empezó a llenar el río, ya que se nos metió todas estas casas aquí, y gracias a Dios la alcaldía, la alcaldesa nos anda apoyando en lo que ella puede, se le agradece mucho y esperando que se componga el tiempo, si no aquí vamos a estar. Sí, fue la inundación de la casa que está ahí al fondo, desde las 3 y media estamos aquí, al pie por la afectación. Somos como docentes en el Ministerio de Educación aquí en Teutepes, y andamos aquí pues viendo siempre con la orientación de nuestro gobierno, que todo tiene que ser preventivo ahora, porque como esta comunidad siempre se inunda, cuando hay invierno bueno, ahí tenemos la escuela, entonces tenemos que sacar siempre todas las cosas que se puedan dañar a la hora de la inundación, y creo pues que ese es el buen trabajo que nuestro gobierno ha venido haciendo, no solo con Teutepes, sino con todo el país. Con imágenes de Jordi Flores, en Crónica TN8, les informó Aracelis Martínez. ¡Gracias!